Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin cota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo. Ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante. Lo que ofrecerá un punto más de ingresividad como es necesario. ¡Arranca el partido! ¡Arranca el partido! Prefiere jugar el balón en largo. ¡Golpea el espérico hacia el corazón del área! Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. ¡Arranca el partido! ¡Arranca el partido! Intenta llegar arriba por la vía rápida. ¡Un pa... ¡Nueva suerte! ¡Gol! Lo tenía claro. Siempre, siempre lo ha tenido. Se ha colado muy bien, dejando a los defensas con un palmo de narices y la definición de jugador pillo. De eso ¡De eso! Sí, igual a son. ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡El Rápid Club Avellaneda trata de crear juego! ¡Y la juega al hueco! ¡Juega hacia la banda! ¡El Rápid Club Avellaneda! ¡Ahora tiene que buscar el empate! ¡Aún quedan muchos minutos por delante! El gol ha sido un tropiezo, pero no es definitivo. No es definitivo, seguro. Si recuperan el equilibrio en las líneas, aún tienen cosas que decir en este choque. ¡Ojo! ¡Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Llega la ocasión! ¡Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta! ¡Hombre, la afición le agradece el esfuerzo, al menos! ¡El Rápid Club Avellaneda! ¡Jugando el balón, tocan más ahora, pero aún con el marcador en contra! ¡Un corte providencial! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Balón para arriba! ¡Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de andarlas todas! ¡Eugenio Mena! ¡Intenta colar el balón! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Y repite otra vez! ¡Recule pegaduro! ¡Saca ese balón! ¡Manda un pase en largo! ¡Y te espero que bien le pegue! ¡Balón para arriba! ¡Los pide a sus compañeros que se la pasen! ¡Tiene un disparo claro! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios! ¡Hay que ordenar tácticas e ideas! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo! No creo la verdad que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado. ¡Vamos con el segundo tiempo! Rafin, debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Si es un mundo eso, ¿eh? Sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé. Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. ¡Vamos! 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 Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Se trastabilla. O tan por retrasar esa pelota. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Corre con el balón por la derecha. ¡Veamos lo que hace con él! ¡Qué forma de irse! La juega hacia adelante. Intenta despejar la pelota. Juegan esa pelota en corto. ¡Dentra el Segu... ¡Ya está para limitar! Un centro, pero no tan buena definición. Bueno, Marcás es un desastre, sí. Pero no ha planteado muy bien la banda. Quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. ¡Veamos! 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 Quiere jugarla rápido hacia adelante. Eugenio Mena. La juega en largo hacia el otro costado. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestió. ¡Prepara el disparo! Defiende a la desesperada. ¡Balón arriba! ¡Despeja como puede! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! La defensa estuvo muy bien. ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! La juega en corto. ¡Un envío profundo! ¡Balón arriba! Decide mandarla hacia adelante. La pone a la banda para el defensa. Han concedido un nuevo córner. Decide sacarlo en corto. Un envío profundo que buscaba el segundo palo. Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Te doy toda la razón, Carlos. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Decide jugar por la izquierda. El árbitro pita y señala falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. Patalón, desayunada, baby. Busca una buena jugada. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Balón en largo. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. Prefiere jugar en largo. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. La manda arriba. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda. Y lo saben, ojo, eh. Lo envíe remate de cabeza. Consiguen despejar el balón. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Qué pena. Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los granteros defraudaron. No fueron capaces de materializar las ocasiones. No han sabido remontar el gol del rival. Han tenido muy poquito acierto y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias, Maldini, por estar aquí. Bueno, mil gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias, Maldini. Gracias.